La clínica opera desde hace más de 15 años y nuestros servicios se brindan a población abierta. Estamos abiertos a recibir pacientes, tanto adultos como infantiles. En el área de odontología infantil se realizan obturaciones de resina, extracciones, tratamientos de pulpotomías y coronas, mantenedores de espacio de forma preventiva y para los adultos tenemos atención de odontología integral, empastes, extracciones. Tenemos el área de cirugía, de endodoncia y de periodoncia. Brindamos un servicio de calidad con excelentes materiales y si son a costos preferenciales. Se le llama costo de recuperación, realmente se cobran o se recupera solamente el gasto de los materiales. El servicio es brindado por pasantes de la facultad de odontología. Ellos prestan su servicio social estando un año en rotación con nosotros. Son supervisados por maestros de las diferentes áreas. Tenemos 14 pasantes de base, hay 7 empleados y tenemos maestros, doctores que rotan diferentes días de la semana para brindar los diferentes servicios. Remarcamos esta finalidad docente asistencial, ¿verdad? El área de la docencia se cumple a través de nuestros pasantes y en algunas clínicas hasta de estudiantes que se reciben y pues brindando un servicio a la comunidad, ¿verdad? Creo que nos hemos ganado la confianza de la comunidad. Nuestra mayor referencia creo que ha sido de boca en boca, de paciente a paciente. Un mismo paciente nos refiere a un familiar, nos refiere a un vecino. La calidez, la cercanía, la confianza. Finalmente hay dentistas en muchas áreas, ¿verdad? Y nos prefieren. En promedio atendemos unos 15 pacientes diarios, ¿verdad? Más, menos, dependiendo de las fechas. Hay muchísima consulta de odontología infantil, creo que por el área, por el sector, el tipo de colonia. Son muchos pacientes de infantil los que se atienden. Yo como coordinador de la clínica, pues mi principal satisfacción es el trato, el servicio al paciente y también el servicio al pasante, ¿verdad? Al estudiante. Brindarle también esa educación que a mí se me brindó, brindársela a ellos también y que a través de ellos, pues yo termino también atendiendo a los pacientes. Si mantenemos una educación continua, la odontología pues avanza diariamente, ¿verdad? Los estudiantes cada vez aprenden cosas más nuevas. Pues se les hace una invitación a todos los pacientes, todas las personas que sean de este sector, que tengan alguna necesidad o busquen su primera visita al dentista. Estamos abiertos a recibirlos, los recibimos con gusto y dispuestos a brindarle nuestro mejor servicio. Gracias. Gracias.